Dinero es lo que todo el mundo en algún punto y nivel siempre quieren, pero ganarlo no es todo, también sabemos lo complicado que puede resultar mantenerlo. Esto se debe a cómo se puede destrozar nuestra fortuna por nuestras propias acciones. Pero no te preocupes por eso, pues hoy te enseñaremos todo lo que haces que destroza tu dinero y no te das cuenta. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna tan solo ahorrando rápido. Comencemos. Número 1. Ganar dinero tiene que ver con gastar dinero. Esto es cierto para la mayoría de las personas, especialmente en sus primeros trabajos que acaban de comenzar a ganar. El placer de la gratificación instantánea y la presión de seguir ciertos ritmos es bastante alto entre los jóvenes. Estos jóvenes acaban de salir de la universidad y quieren conquistar el mundo. Este es un momento de exceso de energía y entusiasmo, pero poca paciencia y equilibrio. Solo quieres comprar cosas de marca. Los fines de semana se tratan de divertirse y divertirse. El último artefacto lanzado en el mercado es tan atractivo. Las escapadas frecuentes con amigos están justificadas para vencer el estrés laboral. Hay que comprar un coche de lujo para declarar al mundo que has llegado. Las relaciones románticas necesitan tiempo y dinero para mantenerse. La lista parece ser interminable. A su debido tiempo, te das cuenta de que apenas estás ahorrando, sino que estás gastando más de lo que ganas. El exceso de gasto se financia con costosas tarjetas de crédito y préstamos personales. Los bancos se están riendo de camino a los bancos, todo a su cargo. A menos que despiertes de este sueño, te diriges hacia la perdición. Cuanto antes se despierte, mejor será su futuro financiero. Puede comenzar con pequeños pasos ahorrando al menos entre el 5 y el 10% de sus ingresos mensuales. Logre un equilibrio apropiado entre disfrutar ahora y ahorrar para el día lluvioso. Una pérdida inesperada de trabajo o una enfermedad repentina en la familia pueden arruinar por completo sus finanzas. Oye, si llegaste hasta aquí, comenta la palabra dinero abajo en la cajita de comentarios para asegurar por completo tu fortuna. Y no te vayas, pues el siguiente consejo es extremadamente importante y el último es el más esencial de todo esto. Número 2. Falta de educación financiera. El dinero es una parte integral de nuestras vidas. Nos ocupamos de eso todos los días. Así que somos expertos en el manejo de las finanzas, ¿verdad? Equivocado. Es bastante impactante ver el nivel de analfabetismo financiero en el mundo moderno. Una gran mayoría de nosotros estamos armados con títulos universitarios. Podemos afirmar que somos educados en el sentido técnico, pero no estamos exactamente alfabetizados en el sentido financiero. Vale la pena reiterar aquí que ganar dinero no se trata solo de gastar dinero. Un ciclo de dinero eficiente abarca ganar, gastar, ahorrar, pedir prestado e invertir convenientemente. Nuestros ingresos deben ser adecuados. El gasto tiene que ser juicioso. El ahorro debe ser regular. Invertir tiene que ser sensato. El endeudamiento debe hacerse con cautela. Solo entonces podemos certificarnos como alfabetizados financieramente. No es solo ignorancia sobre el dinero. Pero también la falta de una planificación financiera prudente puede destrozar nuestras vidas. ¿Qué pasa si ocurre un desastre? Una pérdida de trabajo imprevista, una hospitalización, la muerte del sostén de una familia o el colapso de un negocio pueden diezmarnos. Los medios están inundados de historias de millonarios que de la noche a la mañana se vuelven indigentes en poco tiempo. Para ganar dinero rápido, la gente recurre al comercio y al juego. Caen presa de esquemas fraudulentos e invierten basándose en rumores y pistas interesantes. Recuerda, si algo es demasiado bueno para ser verdad, la mayoría de las veces no lo es. Seamos realistas, la ignorancia no es una excusa, es una elección en la era de la información en la que nos encontramos. Adopte un enfoque proactivo para la administración del dinero. Ser reactivo solo puede agravar sus problemas. De acuerdo, un tema técnico como las finanzas puede ser aburrido a veces. Pero tu vida y tu futuro son simplemente tu responsabilidad. Busque apoyo profesional si se siente abrumado. Número 3. Sin planificación financiera. Pasamos más tiempo planeando nuestros fines de semana y vacaciones que planeando nuestras finanzas. Suena extraño, pero muy cierto. Las redes sociales, la familia y los amigos, las marcas y tus deseos te empujan a derrochar hoy. No tienes absolutamente ninguna consideración por el futuro lejano. No necesitas sacrificar las alegrías de hoy por un mañana incierto. Lo que se requiere es mantener un buen equilibrio entre el consumo y el ahorro. Comprenda que el grifo de sus ingresos puede agotarse una vez que se jubile del trabajo activo. Pero su grifo de gasto seguirá fluyendo hasta su muerte. Además, es posible que desee comprar la casa de sus sueños que cuesta una bomba. La educación superior de tus hijos es un objetivo innegociable. Los eventos de la vida, como la pérdida del trabajo, la enfermedad, la muerte o el divorcio, pueden tomarlo completamente desprevenido si no está preparado. Entonces, ¿cuál es la salida? Elaborar un plan financiero adecuado. Este plan le ayudará a utilizar de manera óptima los recursos financieros a su disposición. Ahora puede hacer frente a sus necesidades financieras con eficacia. El establecimiento de metas es la piedra angular de la planificación financiera. Es imposible llegar a un destino si el camino no es visible. Los objetivos deben definirse claramente con un marco de tiempo específico adjunto a ellos. También es importante calcular el valor monetario de sus metas. Normalmente, los objetivos se pueden clasificar en corto plazo, de 0 a 2 años, mediano plazo, de 5 a 7 años y largo plazo o más de 8 años. Puede hacer uso de las diversas herramientas y aplicaciones de finanzas personales. También puede consultar a un profesional que puede elaborar el plan por una tarifa. Oye, no te has ido, ¿verdad? Quédate en el vídeo para aprender todo lo que necesitas sobre aquello que destruye tu fortuna. Si ganas dinero y tienes deseos que cumplir, necesitas una planificación financiera. Mientras que los ricos tienen un problema de abundancia, los menos privilegiados a menudo luchan por falta de recursos adecuados. Así que la planificación financiera es tanto para los ricos como para los pobres. Recuerda el adagio, si fallas en planificar, solo estás planeando fallar. Número 4. No involucrar a las mujeres en asuntos de dinero. Al igual que cocinar, conducir o leer, la educación financiera es una habilidad crítica para la vida que todos deben aprender. En una sociedad patriarcal, las mujeres no tienen voz. Están condicionadas a creer que administrar las finanzas de la familia es dominio exclusivo del hombre. Cuando empoderamos a las mujeres, fortalecemos a la nación. Por lo tanto, las mujeres deben tener el conocimiento y el coraje para manejar las finanzas de manera independiente. Hay muchos casos de mujeres que son estafadas por sus parientes cercanos. La liberación de la mujer empieza en casa. Asegúrese de que las mujeres sean financieramente sólidas y conocedoras del dinero. Nunca deben estar a merced de nadie por falta de dinero o conocimiento. También es importante inculcar un sentido de disciplina financiera y el sistema de valores correcto en los niños. Los niños tienen que darse cuenta del valor del dinero en sus primeros años. Los padres deben predicar con el ejemplo y demostrar un comportamiento responsable. Solo entonces podemos esperar que los niños crezcan como adultos maduros con buenos hábitos de dinero. Número 5. Mentalidad pobre de dinero. Con razón se dice que el dinero es un gran sirviente, pero un pésimo amo. Darse cuenta de que el dinero es solo un medio de intercambio, una herramienta para satisfacer nuestras necesidades y satisfacer nuestros deseos en la vida. Así que use el dinero para ese fin y asegúrese de que nunca lo use. La batalla del dinero se gana en la mente. Tanto la codicia como el miedo son tus enemigos en la búsqueda de una vida pacífica. Nunca compares tu vida con la de los demás. Concéntrate en mejorar tu vida en lugar de mejorar tu estilo de vida sin pensar. Solo necesitamos dinero para no tener que preocuparnos por el dinero. Nunca dejes que el dinero te consuma hasta el punto de excluir otros hermosos aspectos de la vida. En el otoño de nuestras vidas, un saldo bancario abultado parece ridículo frente a la mala salud o las relaciones fallidas. Después de saciar sus necesidades básicas y deseos razonables, concéntrese en dirigir su riqueza hacia causas superiores. Compartir su abundancia con los desfavorecidos puede brindarle una inmensa satisfacción y realización. Si bien el dinero puede hacer cosas buenas para ti, puede hacer cosas más grandes a través de ti. Dar dinero a la caridad también significa que estás por encima de ella y que no te controla. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender ya para dejar de destrozar su dinero y empezar a multiplicarlo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.